hola hola y bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube nocturnalreads donde ya saben yo raquel les platico todo acerca de los libros o fanfics que estoy leyendo qué es lo que pienso acerca de ellos si me gustaron si no me gustaron y pues ya saben muchas cositas ahí de por medio y bueno amigos no se les olvide seguirme en mis redes sociales donde estoy bastante activa en ellas suscribirse a este canal dejarme un comentario ver alguno de otros mis vídeos ya saben todo ese rollo y bueno como ustedes saben y si no lo saben la verdad es que me hice fan de una autora gracias a mi querida amiga valeria de volando entre letras una autora llamada rachel dean solomón mi querida tocaya la rachel quien escribe las novelas quiero decir entre romance contemporáneo y aprendizajes fuertes de la vida de un adulto joven en novelas cortas y concisas y este vídeo no es la excepción today tonight tomorrow no solamente es un libro que su portada está bellísima sino que también te necesito una historia de crecimiento y de cambio de del cambio que se siente cuando brincas de una etapa de tu vida a otro y como es un shock y como ese miedo de qué va a pasar cuando haga este brinco cuando cambie mi vida radicalmente que se siente será algo bueno para mí estoy tomando las decisiones correctas correctas o no 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 la verdad es que la rachel se la baña o sea si te deja como que con ese espinito de qué y si habré hecho lo correcto elegí mi carrera adecuadamente le dije que sí a la persona correcta o no a la persona correcta o sea son como con muchas cosas y este libro me lo cumple me lo cumple muy bonito y pues no queda nada más ni nada más que contarles la sinopsis el día de hoy ella lo odia es el último día del último año de la preparatoria rowan ross y neil mcnair han sido rivales por todos sus años de la preparatoria peleando por cada resultado de examen elecciones del consejo estudiantil hasta la competencia en el gimnasio de sentadillas mientras rowan quien en secreto quiere escribir novelas de romance se encuentran ansiosa sobre el futuro le encantaría vencer a su enemigo una última vez en la noche lo aguanta cuando neil es llamado como el primero en promedio de la preparatoria rowan sólo tiene una oportunidad a la victoria how un juego de los de último año que los lleva por todo searo una despedida a esta ciudad que ella ama pero después de de enterarse que un grupo de los de último año los trae en la mira ella y neil eligen ser un equipo hasta que los últimos jugadores empiecen a desaparecer y después de eso ya se pueden destruir mutuamente conforme rowan pasa más tiempo con neil se da cuenta que es mucho más que ese nerd contra el que ha peleado por los últimos cuatro años y tal vez sólo tal vez este chico quien ella dice que odia pudiera ser el chico de sus sueños el día de mañana tal vez ya se ha enamorado entonces este libro transcurre en 24 horas ok transcurren las 24 horas de este juego que les mencionó how en la cual los estudiantes de preparatoria los a la clase que se gradúa quienes son los de último año tienen una lista de cosas que tienen que encontrar o hacer en la ciudad obviamente enviando prueba y pues el que tenga más puntos es el que gana y pues ya saben no es un scavenger hunt pero a nivel ciudad y pues es en seattle que es donde rachel pone como ser y en la mayoría de sus libros o al menos en los que yo he leído de ella que no aquí ya hay varios y hay uno del cual no les he platicado pero más adelante lo veremos entonces tenemos a rowan quien es la chica que quiere ser lo mejor en todo y lo único por lo que se ha desvivido toda la preparatoria en sus cuatro años es vencer al niño niño de igual manera o sea esta competencia entre ellos dos es puesto 1 puesto 2 puesto 1 puesto 2 y claro que cuando él gana como el primero de la clase el valedictorian de la preparatoria de su generación pues claro que rowan no se la cree y sólo le queda vencerlo en este juego no como dice la sinopsis pues hay un grupito que quiere tomar venganza porque los hicieron trizas y que nunca pudieron como destacarse en promedio buenas actividades porque estos dos niños siempre andaban ahí al pique al pique y siempre estando por encima de los demás y pues ya saben cositas de adolescentes lo entiendo no lo justificó pero lo entiendo entonces toda esta historia transcurre las 24 horas que dura este juego y pensarán o sea con raquel como como es posible que está dicho se aventó un libro de 24 horas en aproximadamente 360 páginas pues yo no sé cómo le hizo pero lo logró y lo logró de una manera tan perfecta y excelente que yo me lo aventé en nada no es broma que yo me leí este libro me lo leí este libro en tres días ok para que sea una idea yo no aguante las ganas de seguir leyendo este libro y oportunidad que tenía oportunidad que reanudaba la lectura y bueno como les menciono pues es este juego y rowan y neos forman equipo en contra de los que la traen en contra de ellos básicamente y al final de que bueno y al final así como que pues vemos quién gana de los dos porque obviamente vamos a vencer a todos verdad pero a partir de esta convivencia convivencia obligada a la cual ustedes saben que yo soy un poquito fan de ello pues empiezan a conocer porque obviamente dirías pues llevo cuatro años peleándome con él por el primer lugar de la prepa lo debo de conocer pues claro que no no rowan estás completamente errónea y en estas 24 horas se conocen de una manera más profunda descubren que hasta comparten la misma religión tienen muchos pensamientos muy similares se comparten secretos que jamás habían compartido con el resto de sus amistades y conocen partes de la ciudad que probablemente nunca le habían pensado dos veces en conocer con alguien entonces claro que es donde te das cuenta de que verdaderamente estaban peleando todo este tiempo o solo estaban escondiendo sus verdaderos sentimientos o sea desde el inicio eso fue lo que pensé pero bueno también será la edad supongo como si estuviera tan vieja verdad yo pero sí es lo que sientes como de vibe en general pero este libro lo que me hizo sentir fue como que una nostalgia impresionante cuando estás joven y que todo todas tus vivencias a todas tus experiencias de vida quieres que tengan un final feliz no y a veces sentirás que no si no es un final feliz pero en realidad es un final feliz que te va a llevar es un final que te va a llevar a otro a otra parte de tu felicidad en tu futuro no no es un cierre del libro es un cierre de capítulo es como que un poquito de eso con lo que juega rachel y yo estaba encantada yo estaba encantada todas sus lecciones usualmente en los libros de rachel son como golpes de realidad que los no lo sientes porque te está contando una historia que digámoslo así relativamente es bonita pues ya se imaginan es una novela de romance está muy bien descrita personajes tridimensionales con mucha profundidad mucho este mucho desarrollo y luego repente boom nostalgia de la adultez boom tomaste la decisión correcta boom problemas de ansiedad boom depresión entonces tengo que rachel espérame espérame un segundo apenas estoy captando cuál es la historia y tú ya me quieres meter estas lecciones y yo todavía no estoy lista para escucharlas lo cual es también totalmente válido pero no sé cómo lo hace pero lo hace bien lo hace bien o sea se le da y anda on fire escribiendo esta señora y yo la admiro y la aplaudo porque yo quiero tener todos sus libros en mi librero aquí atrás de mí y entre estas cositas esta convivencia les digo salen secretos o sea rowan quiere escribir novelas mío no está seguro qué hacer con su mismo apellido este con con todo lo que es el pasado de su familia sobre sus decisiones universitarias sobre sus estudios sobre cómo cómo hablan con sus papás cómo hablan con sus amigos qué es lo que les espera y pues hay un poquito las líneas se van se van perdiendo no se van haciendo borrositas y obviamente ya saben tiene que suceder algo malo y luego hay como posiblemente una resolución pero eso ni siquiera es parte importante de la historia porque más allá de lo que es la trama de romance les digo rachel te suelta sus lecciones entonces esta novela se enfoca muchísimo en la madurez emocional en el cierre de ciclos y no me refiero a los ciclos como de costumbres ni nada sino en el ciclo de esta etapa de tu vida que estás viviendo Rowan y Neil están cerrando la etapa de su vida de la preparatoria y obviamente claro que te da un chorro de miedo pasar a la etapa universitaria en la cual lo que elegí es correcto de verdad es lo que quiero hacer el resto de mi vida me va a dejar para vivir este me hará feliz todos los días despertarme y hacer esto en mi día a día al cual le voy a dedicar no sé el 80% de mi semana o qué sé yo no son dudas súper reales y obviamente tienes ese miedo de que si la regaste y desperdiciaste un año estudiando todo lo contrario no es un desperdicio simplemente exploraste otras opciones que en su momento eran adecuadas para ti pero tal vez un año después ya no lo eran entonces todo este background que se explora de la madurez emocional interpersonal e intrapersonal es decir no solamente hacia en el caso de este libro que es de la perspectiva de Rowan hacia Rowan en su interior aceptar que es lo que quiere hacer con su vida y contárselo a sus papás y que la respeten por ello es algo bastante difícil porque no solamente es ella aceptar que lo que quiere hacer es algo bueno y que es algo de lo cual estar orgulloso sino también hacer entender a sus papás que es algo que la hace feliz entonces no solamente es ella aceptarlo sino hacer que los demás también lo acepten o por lo menos lo respeten mismo caso con Nioh y muchas casitas hay de por medio ¿no? la verdad es que este libro me dejó con una frase muy bonita en especial porque como ustedes saben leo mucho pero solo estoy como que a ese lado de la lectura nunca he pensado en escribir una novela o escribir algo ¿no? o sea la verdad no me ha nacido no se me ha dado no significa que lo esté descartando habrá gente que si les guste y lo hagan mis respetos porque no sé si yo podría o sea plasmar una historia en páginas una historia ficticia o semi ficticia como ustedes lo quieran ver no estoy segura si lo puedo lograr y estoy bien con ello yo lo acepto pero yo estoy como que de este lado pero hay una frase en este libro cuando Rowan le admite a Neil sobre su sueño de ser escritora de romance y que eso es lo que quiere estudiar y que es lo que quiere hacer como es el... le hice una frase en específica ya que ella ya escribió una novela pero tiene miedo a mostrárselo al resto del mundo o a alguien siquiera porque eso ya significa que está cementando su realidad de que va a ser una escritora porque ya lo es porque su libro alguien ya lo está leyendo ¿me explico? y lo que él... a él ni siquiera le cruza por la mente de que bueno es una novela de romance y son para niñas y lo que sea es simplemente que estás consciente que mucha gente... no mucha gente puede hacer esto y tú lo estás haciendo tú lo lograste y hay muchísima gente que soñará el resto de su vida en hacerlo y nunca lo va a lograr y tú lo lograste sin problema alguno entonces ¿cómo no es algo que quieras hacer el resto de tu vida? me explico entonces como que si son pequeños aprendizajes que la Rachel te los dice como muy sutilmente pero que es como... en realidad sí solo porque a ti se te hizo digamos fácil o no tuviste tanto problema pues ¿por qué te daría pena admitir que eres bueno en algo? entonces son como que varias lecciones que estaban metiendo algunas súper tranquilas y otras que son así un golpe en la cara muy bueno, la verdad yo quiero muchísimo a la Rachel y estoy muriéndome de ganas por leer el resto de sus libros ya me faltan un par menos cada vez son menos pero siempre estoy sacando más entonces ya no sé qué hacer conmigo aparte porque sí los quiero tener todos en mi librero físico porque son muy bonitos sus libros pero bueno amigos, con esto cerramos este video no se les olvide seguirme en mis redes sociales donde ya saben, soy bastante activa suscribirse a este canal activar notificaciones dejarme un comentario ver alguno de otros de mis videos de la Rachel o de alguien más ustedes digan elijan tienen su catálogo de videos de donde elegir y pues nos estamos viendo la próxima semana bye